Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria. A continuación, el diálogo con la ingeniera Ana C. Larrayán, del Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA. En el marco de la responsabilidad de la empresa agropecuaria sobre el cuidado del ambiente, quisimos conocer más acerca de los conceptos de huella de carbono y huella hídrica. Música Bueno, desde INTA estamos con una nueva cartera de proyectos y estamos encarando justamente gestión ambiental con mucho más impulso, con mucho más fuerza. Desde el experimental se está empezando a abordar temas como lo que vos bien dijiste, huellas de carbono en el marco de gestión ambiental de la empresa agropecuaria. Sobre eso lo que hemos hecho es empezar a ensayar con indicadores de sustentabilidad. Si bien el manejo del campo y del sistema ambiental en la producción no es tan sencillo, pero estamos tratando de buscar las correlaciones mejores entre indicadores y los recursos naturales para así poder dar respuestas a una agricultura mucho más pensada, mucho más inteligente, en donde tenga medición del uso y de la utilización de los recursos naturales en todos sus componentes. Así que estamos intentando darle, como les digo, un poco más de inteligencia al primer eslabón de producción y un poco más de seguimiento también asociado a lo que son las nuevas startups y a todo lo que es AGTEC o AGTEC que se vienen desarrollando también en Argentina y en el norte del país. INTA va a acompañar eso para que la receta agronómica no quede solamente en una bajada de lo que son los sistemas estos, sino también de poder probarlos en el campo. Para que se comprenda a qué se refieren cuando hablan de huellas de carbono. Huellas de carbono lo que hace es, de un determinado producto hasta la góndola final, o uno puede terminar de remarcarlo, es calcular cuál es el nivel de carbono utilizado o el equivalente carbono desde que se siembra y todo lo que lleva la semilla durante todo lo que es el manejo y demás, hasta que se cultiva y se procesa en la planta. Lo que termina dando es una idea del carbono utilizado en estos equivalentes que se miden, transformando todo lo que es energía a carbono, lo que lleva en el proceso producir poroto o un determinado insumo para la producción. Entonces, lo que tenemos es una idea básicamente de sustentabilidad al final. Sí, entonces, lo mismo pasa con la huella de agua, por ejemplo, la huella hídrica también se está calculando para algunos productos. En la experimental Salta tenemos una huella calculada para trigo, huellas de carbono tenemos en el norte, calculadas para poroto, en un campo experimental de un productor. Así que esos accesos lo que nos dan es una idea de eficiencia y también de la sustentabilidad que lleva la producción y los sistemas productivos en el NOA. ¿Cuál es la respuesta de los productores? Ya que hablábamos de empresas agropecuarias al comienzo, ¿cuál es la respuesta de estos productores? Bueno, el productor, lo que estamos tratando de acercarle desde INTA es esto, a que piensen la sustentabilidad y los sistemas de gestión o la medición, no como una espada de Damocles, sino más bien amigarse con la idea y empezar a entender que es una medida de eficiencia que les puede ayudar a comprometer recursos económicos en algunas cosas, en algún punto, no en estas cosas, sino en otras, empezar a tener mediciones y a tener registros de lo que se utiliza, de lo que se utiliza de más y de lo que se utiliza de menos y eso también hacerlo más eficiente en el tiempo. Técnicos del INTA y productores de los Valles Calchaquíes vienen trabajando desde hace más de cuatro años en el control de dos de las plagas más importantes que afectan al cultivo de vid, cochinilla harinosa y mosca de los frutos. A respecto, dialogamos con la ingeniera Karen Salguero del INTA Cafayate. La agencia de Cafayate viene trabajando hace unos cuatro años, este es el quinto, en el manejo integrado de plagas, básicamente en dos de las plagas más importantes que afectan a la vid, cochinilla harinosa y mosca de la fruta. Básicamente un complejo de moscas porque están presentes dos especies, anastrefa y dos géneros, anastrefa y ceratitis, y generan bastante daño en los frutales que hay en la zona de los fondos de las casas, en los pequeños productores, pero también generan bastante daño en vid y en consecuencia traen después podredumbres que vienen como un extra luego de que la mosca genera la oviposición de sus huevos en las vallitas de la vid. ¿Cuáles son los tipos de controles, cuáles son las herramientas que la gente debería conocer para poder evitar la pérdida por ahí importante que hay en este tipo de frutales? Bueno, básicamente cuando ya lo detectan es porque el racimo está podrido, entonces ahí ya en esa instancia ya no tienen marcha atrás. La propuesta tecnológica que nosotros estamos haciendo desde Cafayate es el uso de la técnica de trampeo masivo. En ese caso, bueno, la propuesta es utilizar botellas descartables que son perforadas, con unos agujeros se calienta un hierro, se hacen cuatro perforaciones de 6 milímetros de diámetro y adentro de la botella se coloca un atrayente alimenticio que lo que hace es atraer tanto a hembras como machos antes de la cópula para que queden atrapados dentro de la botella y obviamente podamos romper el ciclo de la plaga. Porque una vez que la hembra ovipone dentro de la fruta, ya no hay ningún tipo ni de insecticida, ni de manera de poder evitar, digamos, que el ciclo de la plaga se evite, digamos, sino que continúa prosperando. Entonces, estas trampas de trampeo masivo se colocan... Nosotros estamos proponiendo utilizar fosfato diamónico, que es un fertilizante, donde se diluye un kilo de este fosfato en 20 litros de agua y esto aproximadamente rinde unas 40 trampas. Las dosis que nosotros proponemos para el viñedo es de 100 botellas por hectárea, es decir, que con dos kilos y medio de fosfato ya estarían cubriendo una superficie de una hectárea de vid. Y bueno, nosotros en los ensayos hemos sacado durante tres años casi cuatro de ensayos que el nivel poblacional baja abruptamente porque justamente evitamos la proliferación de la plaga al atrapar hembras y machos dentro de las botellas. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria Salta Agropecuaria